Si nunca Hola Ah Que? Yo tambien tengo agua Que pista el marco Ya entiame Teste, palmearle el diablo En serio? Yo me saludaba La mamá le dijo mi hijita Después de la Argentina O Brasil Después de la Argentina A Paraguay No? Otro? Yo quisiera que estés A Estados Unidos Es a Por lo que vos quizás